Quiero en esta tarde de hoy poderles informar a toda la comunidad tumaqueña de los trabajos que se vienen adelantando por parte de la Secretaría de Movilidad por instrucciones de nuestra alcaldesa, la doctora María Emílsen Angulo Guevara. Hemos venido realizando unos diferentes controles, como lo es el control y vigilancia del transporte informal. Hemos venido realizando puestos de control en el sector de la carbonera con el propósito de darle garantía al servicio legalmente constituido y obviamente darle también la garantía al usuario de este transporte que pueda estar, como quien diga, asegurado con una póliza contratual y extracontratual porque estos vehículos de servicio particular que hoy vienen prestando el servicio no le dan garantía al usuario porque no tienen una póliza de seguro contratual y extracontratual que pueda responsabilizarse por algunos daños causados hacia las víctimas. En ese orden de ideas hemos realizado controles de los cuales se movilizaron ocho vehículos en su gran mayoría todos prestaban el servicio informal, fueron inmovilizados con sus respectivas órdenes de comparendo. Lo propio, también hemos venido realizando controles en el centro de la ciudad con el propósito de recuperar el espacio público. Se inmovilizaron en el transcurso de la semana 55 motocicletas que se encontraban mal estacionadas y por esta misma razón fueron inmovilizadas y se les hizo su respectiva orden de comparendo. Quiero informarles también que dentro de las recomendaciones que ha dado nuestra alcaldesa ha sido muy enfática para hacer los planes de seguridad vial nocturno. Hemos venido realizando controles los fines de semana con el propósito de minimizar los riesgos por siniestro vial a todas estas personas que hoy vienen conduciendo motocicletas y vehículos sin luces, sin placa, menores de edad conduciendo y personas en estado de embriaguez. En ese orden de idea también se lograron inmovilizar alrededor de 11 motocicletas que salieron con grado positivo, grado 0, grado 1 y grado 3. Esas motocicletas fueron inmovilizadas con las respectivas órdenes de comparendo y pues en el transcurso ya de la semana se hará el proceso contravencional, se les programará la audiencia a todos estos infractores para que paguen sus determinadas multas que van desde el grado 0, que son 2 millones 800, hasta el grado 3, que es alrededor de 27 millones de pesos. Esas son las infracciones que hoy se están acarriando algunas personas por la irresponsabilidad, por obviamente combinar la gasolina con el alcohol y por no escuchar las recomendaciones que se les están dando por parte de las autoridades de que manejemos con precaución y que si vamos a consumir licor, por favor entreguemos las llaves. Esas son las recomendaciones respetuosas que queremos hacerle a toda la ciudadanía tomaqueña. Informarles también que podemos dar un balance muy positivo porque gracias a Dios en estos dos últimos fines de semana que hemos venido realizando estos respectivos controles, no hemos recibido ningún llamado de un accidente con víctimas fatales. Entonces considero que también es de reconocer a toda la población, a los conductores de motocicleta y vehículos, su comportamiento que ha sido como quien dice adecuado porque no tuvimos ninguna situación que lamentar, no tuvimos ningún llamado, tratamos de hacer el control y vigilancia en la zona rosa, como fue en el puente, demasiado flujo de vehículos y personas, pero gracias a Dios todo salió con perfecta normalidad, no hubieron accidentes que lamentar y eso también es de reconocerle a la ciudadanía, rescatarle el comportamiento y el llamado que han acatado por parte de las autoridades. Eso es de la Secretaría de Movilidad agradecerles y hacerles el llamado, de que continuemos respetando las normas de tránsito, respetemos los semáforos, ubiquemos nuestra motocicleta donde están los sitios permitidos, no las ubiquemos en cualquier parte, tratemos obviamente de manejar con prudencia y no exceder los excesos de velocidad, porque desde luego que la velocidad es nuestro peor enemigo en las vías y ese es el llamado que les hacemos muy respetuosos a toda la ciudadanía y pedirles de que si vamos a conducir entreguemos la llave.